La inteligencia artificial es un área de la ciencia que tiene diversas ramas. Una de ellas que vamos a nombrar a continuación son los sistemas expertos, los cuales están basados en lo que son los motores de inferencia y las bases de conocimiento que utilizan reglas para poder producir decisiones basadas en el manejo del propio conocimiento y producir decisiones inteligentes tratando de emular la mentalidad del ser humano. Como por ejemplo podemos tener el sistema de evaluación de perfiles para nuevos ingresos en la Universidad Simón Bolívar, sistema el cual permite realizar entrevistas, aplicar test sobre destrezas y habilidades y son evaluados de manera automática por un sistema que ha sido desarrollado en la Facultad de Ciencia de la Universidad Central de Venezuela. A continuación vamos a ver videos relacionados entonces con esta área interesante de los sistemas expertos. ¡Qué no se ve!